Este programa se comunica a través de Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. Estamos pasando las 8 de la mañana, 36 minutos, y estamos en compañía esta mañana con el diputado Luis Lacalle Pou. Diputado, es un placer tenerlo por aquí, ¿qué tal? Un gustazo. ¿Cómo está Canelones? Sí, porque el tema, estábamos muy temprano informando a propósito del tema de las heladas y la niebla brutal que hay, que ahora está bastante atenuado aquí al sur del Uruguay. Ande vivo yo, bueno, hoy te das cuenta por los pozos porque los venís costando, más o menos ya los contamos y somos viejos amigos con los pozos porque por ahí la intendencia no pasa, pero lo bueno es que no pasa por ningún lado. Así nomás, esa es una definición de Canelones. Este jueves y viernes estuvimos de recorrida, empezamos una recorrida que es nacional, que se llama ¿Por qué, para qué, para todos? Sí señor, está en la web del diputado. Y ahí, bueno, estuvimos en Cerrillos, estuvimos en Las Piedras, estuvimos en la ciudad propia de Canelones, esta semana vamos a estar en Pando, Ciudad de la Costa, Costa de Oro. Y la verdad, que las obras no abundan en el departamento. Bueno, las últimas noticias son que pasó un déficit de 80 millones de dólares que había dejado Hackenbrook a 130 millones de dólares en la intendencia, que está a pasar su tercer fideicomiso para endeudar a la gente 15 años más. No, Carambula ha demostrado que no es un buen administrador. Ahora, en épocas de bonanza económica del país, Canelones en deuda, Canelones que por suerte está recibiendo industrias, alcanza con salir de Montevideo o entrar por cualquier lugar del departamento y ves que se están instalando polos logísticos, industrias, laboratorios, etcétera, etcétera. Y eso, la verdad que la intendencia no acompaña ese desarrollo. ¿Y el saneamiento y la caminería, no hay avances en todo eso? No, yo me atrevo a decirte que no. Hubo los primeros años de la administración de Carambula, sí se hicieron más cosas, tuvo un fuertísimo apoyo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y ahora se ha quedado, está muy deteriorado, muy deteriorado, y arreglos aparte que son lavados de cara que terminan siendo perjudiciales. Por suerte, por suerte, se está haciendo Camino Carrasco, por suerte. Así como cuando hay que dar el garrote yo doy, por suerte Camino Carrasco, que es un viejísimo reclamo, aparentemente lo van a dejar. ¿Y el saneamiento en la Costa de Oro no es un detalle importante para resaltar? A ver, el saneamiento hay que ver cómo termina, cómo terminan las obras y las conexiones. Y después hay que evaluar todo eso. Es muy pronto para ponerme, por supuesto en contra que es muy pronto, y para una visión favorable hay que ver cómo funciona. Diputado, ¿y cómo está llevando el tema del puerto de aguas profundas? Porque usted es un hombre que en su momento se puso de punta con el tema de Alatirí, la minería a cielo abierto, y hoy aparece todo un escenario donde hay un debate fuerte que está surgiendo ahora. Por un lado, le pregunto, ¿es necesario un puerto de aguas profundas para Uruguay? Es que ahí deberíamos haber partido. Esa es la pregunta principal que un gobierno se tiene que hacer. ¿Es necesario? Y vamos a tratar de manejar elementos, capaz que un poco desordenados, pero vamos a manejar elementos. Sí, todos estamos un poco desordenados. Montevideo, como dicen los brasileños, está lotado, ya no aguanta más o tiene capacidad ociosa. Montevideo todavía tiene capacidad ociosa. Entonces el puerto de Montevideo se puede desarrollar hacia el lado oeste, se puede buscar en la grande de alguna terminal. Lo que sí estamos claros es que por más que siga habiendo actividad y creciendo el puerto de Montevideo, llega un momento que hay barcos que pueden entrar de determinado calado. No hay misterio. Y que ese calado, ya ese calado que recibe Montevideo, está sujeto a nada más ni nada menos, y tendremos que hablar de todo otro tema, a las relaciones con Argentina. El dragado del Martín García. Ahí es donde se desordena todo, ¿no? Bueno, por eso vamos a hablar para atrás, vamos a hablar poco del canal, porque ya sería meternos en otro tema. Pero creo que son 41 kilómetros que hay que dragar, y ahí a Uruguay le cuesta dinero. Y siempre vas a estar en el tiré a floje en esta relación amorosa, bastante complicada del presidente Mujica con la presidenta Cristina Fernández. Vámonos entonces a la posibilidad de otro puerto, o a la necesidad de otro puerto, puerto a voz profunda. ¿Hay carga? ¿Hay carga suficiente para un puerto? ¿Está asegurada la inversión? Entonces ahí hablamos de la inversión. ¿La inversión es pública? ¿Es pública-privada, la famosa PPP? ¿Es pública-privada, quién toma el riesgo? Otro elemento, ¿en qué lugar? Y ahí es donde yo creo que el gobierno le ha errado en elegir el Palenque. Es un lugar donde va el desarrollo turístico creciendo. ¿Conoce el Palenque? Conozco toda esa zona. Si bien es una zona que la batimetría dice que es profunda, que es donde los 20 metros llegan más cerca de la costa, me tiene sin cuidado no hacerlo en un lugar de 5 o 10 metros. Pero si seguimos toda la batimetría hasta la barra del Chuy, hay lugares donde se acerca bastante los 20 metros. Yo creo que no es el lugar para hacerlo. De hacerlo me parece que tendríamos, y te voy a dar una primicia de lo que va a ser nuestra propuesta, de hacerlo me parece que tendría que ser entre la Coronilla y el Chuy. Y en ese sentido, pedirle también al inversor que vuelva para atrás lo que fue la nefasta obra del Canal Andrioni. Ya que vamos a perjudicar, entre comillas, esa zona con un puerto, de la misma manera podemos pedirle que se haga una obra para resarcir y emprolijar un poco esa parte del océano que en realidad quedó devastado por eso. El Canal Andrioni, que es un bombazo de agua dulce, y con mucho residuo, etc. O sea que esa es la zona que usted considera que tendría que estudiarse a fondo para un puerto. Me falta ver exactamente, con la gente que estudia las profundidades y la batimetría, hasta dónde llega. A mí si me decís que llega a 20 kilómetros, no. Pero en vez de 2 kilómetros, si son 8 kilómetros, estoy seguro que la ecuación a un privado le sigue cerrando. Ahora, el Estado empezó procesos de expropiación en el Palenque. No sabemos si hay carga, no sabemos si es el lugar para hacer, no han habido audiencias públicas, y ya empezó a expropiar. Esto es poner la carreta adelante de los bueyes. ¿Y expropia con dinero de quién? Expropia con dinero de Juan Pueblo. Va a gastar hasta 80 millones de dólares. Si gasta 80 millones de dólares, se supone que tiene asegurada la carga, que sabe que el puerto es viable. Ahora, cuando se nos dice que el 50% de la carga va a ser de Aratiri, es un 50% que de mi punto de vista, primero, que es negativo, y segundo, que está en un signo de interrogación. Aratiri no tiene permiso para funcionar. Para que Aratiri funcione, entre otras cosas, hay que probarle el proyecto medioambiental. Ese proyecto, entre otras cosas, decía, ya no sé si lo retiraron o lo cambiaron, que hay que desviar el río allí. Y que hay que desviar dos arroyos más, con todo lo extra, lo accesorio que trae aparejado de la contaminación. Entonces, jugársela a un puerto de voz profunda, que el Estado invierta hasta 80 millones de dólares, en lugar que para mí no es el conveniente, en el Palenque, para expropiar, que va a traer aparejados juicios de la gente que está con desarrollos inmobiliarios y desarrollos turísticos ahí, no te quepa la menor duda. Me parece que está un poquito enredado. Por eso, nosotros estamos pidiendo que se convoque al Ministro de Transporte en régimen de Comisión General, no como interpelación, régimen de Comisión General, a modos informativos, para que nos diga cuál es el proyecto. Porque como no es un proyecto que termina, cuando termina ni el Ministro Pintado, ni el Presidente Mujica, es un proyecto a 10, 20, 50 años... Diputado, vamos a escuchar lo que decía el Senador Daniel Martínez a propósito del tema. En el mundo siempre hay dos formas de hacer las cosas. Como se hicieron durante muchísimo tiempo Uruguay mal, o hacer las cosas con Proyecto País bien. Yo lo que te puedo decir es que hay cuestiones que son de esencia. Un país que se condene a no tener abaratamiento de transporte de mercaderías, como implica justamente un puerto de vaca o fundas, es un país que de repente puede estar pagando el peor daño ambiental que es, no tener adopción como país y quedar sumido en la pobreza. El mundo ha evolucionado en lo que es el intercambio de mercancías básicamente por el abaratamiento de los costos, y buena parte de esto es a través de la logística. Por lo tanto, si nosotros hoy, donde los barcos son más grandes, transportan mucha mayor carga para abatar costos, nos condenamos a no tener un puerto de vaca o profundas, sin duda estamos hipotecando en este desarrollo como nación. Siempre se ha hablado en Uruguay de que no había apuestas a largo plazo. ¿Esta podría ser una? Sí, me hace gracia que Martínez hable, que Daniel Martínez hable de eso, que antes se hicieron las cosas mal y ahora bien. Lo que tendría que saber Daniel Martínez es que el botón contra el puerto de la ley de puertos en Montevideo, de la que todo su gobierno se jacta hoy, su partido y su gobierno en la ley de puertos del año 90-95, Daniel Martínez y su gente votaron en contra. Está bueno que haya madurado. Otra cosa, Daniel Martínez es una persona que está interesada en esto. Es impulsor de Araterí. Recordemos que grande figura, su importante figura del Partido Socialista, el señor Fernando Puntiliano, que fue presidente del puerto, perteneciente al Partido Socialista, su gobierno, el del doctor Tabaré Vázquez, vino negociando a espaldas de la gente el tema de Araterí, Daniel Martínez estaba muy implicado en este tema, y claro, yo entiendo, Araterí porque es hincha de Araterí. Suenan términos de crónica policial prácticamente. Es que es así. A ver, lo dije yo en la interpelación con los ministros en frente, no te lo digo a ti porque después lo vaya a callar. Lo dije también a Daniel Martínez un día que me llamó por teléfono por estos temas. Estoy convencido que es así. Ahora, sacándole las apreciaciones sobre la opinión del señor Martínez, vamos a hablar de algo mucho más importante que es el puerto de Aguas Profunda. Yo no estoy a priori en contra, es más, el programa de gobierno del Partido Nacional, tres selecciones consecutivas habla del puerto de Aguas Profunda. El tema es dónde, por qué, nadie va a invertir, no hay un puerto donde no hay carga. Ahora, si hace el puerto en Rocha, ¿qué es? ¿un puerto de todas las cargas o de cargas limpias? ¿Es un puerto minero y petrolero? ¿Conviene? No conviene. Si no es puerto petrolero y minero, ¿da la ecuación económica para cereales, madera, etcétera, etcétera? Bueno, por eso me parece que hay que ver toda la fórmula y hay que pensar a largo plazo. Todo dice, todo dice que Uruguay va a necesitar un puerto. Vamos a ver dónde, vamos a ver cómo y quién es. Ahora, diputado, bueno, con la jugada sobre la mesa, ¿qué espera, entonces, del ministro pintado en el Parlamento? Que explique el negocio, ¿no? Que explique cuál es el... A ver, después son términos portuarios que yo los estoy tratando de aprender, el Hinterland, el Volterland, cuál es el nodo logístico, cuáles son las rutas que llegan. Yo en el otro día estaba en Sarandiel-Gi, me voy rápidamente como 250 kilómetros al centro del país, y la queja, ¿cuál era? La ruta 6. La ruta 6 de Sarandiel-Gi en adelante es de balastro. Antes como que no cambiaba mucho porque en el 329 había una balsa, no había un puente. A partir del gobierno del Partido Nacional había un puente. Si se construye el puerto de Agos Profundas en Rocha, el eje de la ruta 6 va a ser muy importante para salida de muchos productos. Entonces, la gente de Sarandiel-Gi me miraba y decía, este está loco, yo le hablo de asfaltar la ruta 6 y este me habla del puerto de Agos Profundas en Rocha. Cambia la estructura de transporte nacional. También el tema de las vías. La trocha hasta dónde llega. Mi conocimiento es que la trocha llega hasta La Paloma. Se va a usar, no se va a usar el tren. La trocha brasileña es distinta a la trocha uruguaya. Si supone que ese puerto podría asumir cargas que vienen de la región interna de Brasil en lo que hace Río Grande y parte de Santa Catarina. Agarraría también parte de los productos que salen por la hidrovía argentinos. También hay una obra muy importante que los invito a que la estudien que se llama Las Exclusas de San Antonio. Es la posibilidad de hacerle un bypass fluvial al canal, a Salto Grande y Salto Chico. A ver cómo es eso. Ah, es espectacular. Hay un ingeniero llamado Guillermo Dubós, una persona de la edad nuestra, que empezó a estudiar cómo saltar, cómo poder hacer navegable como 800 kilómetros más del río Uruguay y de esa cuenca hacia el norte. ¿Y cuál es el gran drama? El Salto Grande. Que se habían previsto una exclusa, una forma de pasaje que nunca se utilizó. Y después abajo, unos kilómetros abajo, está el Salto Chico. Es una zona rocosa de escasísima profundidad. Casi paralelo al río Uruguay, del lado uruguayo. Del lado uruguayo. Del lado uruguayo. Del lado uruguayo. O sea que soberanía total. No hay que negociar con la Cristina ahí. No hay que hacer manito con Cristina Fernández. Se inundaría un poco el San Antonio con un lago. Se haría una exclusa arriba del Salto Grande y otra exclusa abajo del Salto Chico que hace 100% navegable el río Uruguay en toda su extensión. La obra cuesta 100 millones de dólares. Es mucha plata para un particular. No es mucha plata para una inversión estatal en la cual volvemos a colocarnos al norte argentino y al sur brasilero en la salida del río Uruguay y en Nueva Palmira. Nueva Palmira quedó chico. Ahí hay que prenderle cartucho al puerto de Frayventos. El puerto de Paysandú. El puerto de Salto se revitaliza. Me parece que es un... Hay que levantar un poco el microscopio y ver toda la región. Y con respecto a esa propuesta, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a proponer concretamente? Ya se ha propuesto. Yo hablé con el presidente de la CAP, con Raúl Sendik, porque sé que por todo el tema LUR, lo que está costando la sacada de algunas producciones. Yo estaba en Casarones, en Artigas, gente dedicada al arroz. Estaba en Forestales, estaba en Aserraderos. Estaba con la gente de Los Cítricos. Mucho más barato, mucho más barato sacar de esa producción a través del río Uruguay que seguir rompiendo la ruta. Entonces, hoy el transporte es multimodal. ¿Quiere decir esto que es contra los camioneros? No, no es contra los camioneros. Es nada más ni nada menos que hacerlo multimodal. Camiones al puerto, hidrovía y camiones nuevamente. Me parece que por ahí viene la cosa y por eso me parece que Pintado tiene que contar cuál es todo el tema y el eje del negocio del portado.